Y quiero que sepan que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Somos el Gobierno de España y yo soy el presidente del Gobierno de España y he asumido mi responsabilidad. Hemos cumplido con nuestra obligación. Hemos actuado, como dije desde el principio, con la ley y solo con la ley. Y se ha demostrado que nuestro Estado democrático tiene recursos para defenderse de un ataque tan serio como el que se intentó perpetrar con este referéndum ilegal.